Es tiempo que sabes de mi libertad Es momento otra vez de que un milagro ocurra, no Solo así te empujarás el futuro con tu hermosa voz Este mundo no puede seguir derramando lágrimas Entre gritos y plegarias que se irán Desvaneciendo en un cielo acarnací Sin llegar jamás a ti A buscaría la forma de continuar La luz luna con su belleza espectral Se disipa hacia atrás Límites que tus ojos no pueden ver Y aún estando tan lejano de mí Siento ese pecado en tu corazón Y quisiera curártelo Créeme Créeme Esta es la realidad Todos buscan salvación Y aunque los quieras salvar Para mí estás primero tú Así es, te escojo a ti Me lo dicta el corazón Si buscamos juntos la felicidad No me importaría nada más así Aunque el fuego hiciera arder A nuestros cuerpos sin compasión El sueño se volvió En algo horrible vivir En algo horrible vivir No solo quiero Que el mundo vuelva a ser Que el mundo vuelva a ser Pura y limpio del dolor Como ayer Como ayer Como solía Estar Si quizá no es imposible Borrar toda tristeza Del corazón de cualquier persona Pero aún así puedo intentarlo Por ti Te alargaré La luz lunar Con su belleza espectral Se disipa de mí Hasta regresar Al inicio una vez más Mis talentos Que dejaron Estar Se han vuelto a sellar En la oscuridad Todo lo que viví Contigo ahora está Escrito en mi canción En la oscuridad Cristo es el sol Soledad En la oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.